El aserrador arlequín luce formidable, y lo es. El cuerpo de este bicho alcanza 7,5 centímetros de longitud, y sus patas delanteras son a menudo incluso más largas que eso. Lo ayudan a moverse por los árboles, yendo de rama en rama, y los machos también las usan para impresionar a las hembras. A pesar de su aspecto, este insecto no es realmente peligroso. No te morderá, aunque lo acorrales. Y si por casualidad cultivas col en tu patio trasero, probablemente intentará comérselo. Estos bichos se alimentan de sus hojas. Aún así, es mejor no tocarlos con las manos desnudas, ya que exudan un líquido maloliente que apesta y pica, causando irritación en la piel. Usa esos guantes, ¿quieres? ¿Y sabes que apesta también? No, además de mis calcetines. Los anasatristis. Si tienes un huerto, estas plagas pueden ser más que una molestia. Podrían estropear las calabazas que has estado cultivando con cariño para el otoño. Son bichos de calabaza. Y si los aplastas, empiezan a oler horrible. Estos insectos también son a menudo confundidos con chinches de ondas. Pero esos son aún más notorios. Empiezan a apestar incluso si solo los tocas. Vaya, pero qué sensibles. El Traquelóforus girafa es probablemente el más inofensivo de esta lista. Pero aún no se sabe mucho sobre él. Recibe su nombre de largo cuello espinoso. Esta adaptación les ayuda a construir nidos y a luchar contra otros gorgojos por comida y parejas. Puede ser plácido, pero la cubierta roja de sus alas le permite a los depredadores saber que el bicho es de mal sabor o venenoso. O ambos. De igual modo, no deberías comer mariposas monarca o sus orugas. Estos hermosos insectos se tienen a menudo como mascotas. Y casi fueron elegidos como el insecto nacional de los Estados Unidos. Pero el hecho poco conocido es que son altamente venenosos. Las monarcas se alimentan de asclepias, una planta que contiene una potente toxina. Han adquirido inmunidad a ella y como efecto secundario, las mariposas acumulan la toxina en sus cuerpos. Eso las convierte en un plato muy poco apetecible para las aves y otros depredadores. La concentración es tan alta que incluso los humanos que accidentalmente, o no, se comen una oruga de monarca, pueden experimentar consecuencias bastante desagradables. Los escarabajos gusano de la harina abundan por doquier, así que seguro los has visto. Sin embargo, el lugar más probable para encontrarlos es una granja avícola. Sus larvas se utilizan a menudo para alimentar a las aves de granja. Y ahí es donde está el peligro. Los gusanos de la harina son portadores de muchas enfermedades que pueden propagarse entre las aves y luego a los humanos. También les gusta comer comida para pollos e incluso material de aislamiento, así que no son la mejor opción de alimento para las aves. Y los escarabajos adultos producen un veneno que no es dañino en pequeñas dosis, pero que causa alergia en altas concentraciones. Si estás en una granja avícola, asegúrate de evitar a estos escarabajos. Y los escarabajos tigre vienen en muchas formas y colores, pero todos tienen dos características en común, largas piernas delgadas y mandíbulas afiladas como de espada. Esas patas les permiten correr más rápido que casi cualquier otro insecto. Tan rápido, de hecho, que cuando están de casa, a veces tienen que detenerse y mirar a su alrededor por unos segundos. Sus ojos y cerebro simplemente no pueden procesar la imagen lo suficientemente rápido, por lo que esperan que el paisaje se cargue a su alrededor. La mayoría de estos escarabajos son inofensivos, pero si ves uno con un patrón naranja en su espalda, no lo toques. Estos bichos producen cianuro para protegerse y esta sustancia química puede hacer mucho daño tanto a los animales como a las personas. Si tocas un cicindélido y luego te frotas la boca o los ojos, puedes causar una grave irritación. ¡Ah, mira! ¿Ves ese maravilloso patrón en esa flor de ahí? Parece una pintura impresionista y en cierto sentido lo es. Es un Sphirochoris anulus. Estos bichos se alimentan de plantas y son en su mayoría tranquilos, pero piénsalo bien si quieres mirar más de cerca. No es una mariquita. Cuando es tocada, emite un fuerte olor que no es exactamente floral. Peor aún, podría ser difícil deshacerse del hedor incluso horas después del encuentro. ¡Asco! Al salir de un bosque de pinos, notas un extraño movimiento justo debajo de tus pies. Parece un pequeño tren borroso de varios metros de largo. De hecho, es una técnica de defensa de la oruga procesionaria del pino. Viajan de nariz a cola en grandes grupos para protegerse. Se ven muy particulares, pero tratar de romper la columna no es la mejor idea. Cada vagón de este tren natural tiene cientos de cerdas afiladas como agujas. Si tocas cualquiera de ellas con la mano, primero te causarán un dolor agudo y luego otras reacciones desagradables. A los depredadores no les gustan estos insectos por la misma razón. El avispón gigante asiático vive sobre todo en países de Asia, pero se informó de ellos en Norteamérica en 2019. Estas bestias son grandes, amarillas y feroces. Es imposible confundirlos con cualquier otra abeja o avispa. Son mucho más grandes y agresivas. Pero lo peor de ellas es su aguijón, que es más de tres veces más largo que el de una abeja. El aguijón contiene un veneno muy potente. Varios de estos bichos pueden derribar incluso a un animal grande. Y también a un humano. Por si fuera poco, estas criaturas pueden incluso rociar su veneno apuntando a los ojos. No hace falta decir que es una experiencia inolvidable. Lonomia es una pequeña polilla bastante modesta que no representa una amenaza para nadie. Pero antes de convertirse en adulta, tiene que pasar por una etapa de oruga. Y ahí es cuando no quieres cruzarte en su camino. Las orugas Lonomia están cubiertas de cerdas finas que contienen un poderoso veneno. Pero, incluso si sabes que no debes tocarlas, igual puedes pincharte. Las orugas se mezclan perfectamente con los troncos de los árboles para aumentar su protección. Una persona puede, sin saberlo, apoyarse en un tronco con Lonomias amontonadas en él. Y no dudarán en clavar esas agujas en el desafortunado huésped. Si te pican, busca atención médica de inmediato. Ahora, admitamos que todos los cien pies son aterradores. Y quizás una de las especies más horribles sea Scolopendra Eros. En primer lugar, parece que ha ascendido de tus más profundas y oscuras pesadillas. Un cuerpo negro seccionado, docenas de patas amarillentas que parecen más bien garras y una cabeza roja con dos largos cuernos. Ah, suficiente imagen para hacerme correr en una fracción de segundo. Allá voy. Siendo bastante grandes, estas criaturas tienen un apetito voraz, comiendo sapos, lagartos y ocasionalmente ratas. A veces, cuando están desesperados, pueden incluso atrapar un murciélago en medio del vuelo. Y por supuesto, estos cien pies son venenosos, encajando con tal apariencia. Afortunadamente no están interesados en los humanos y eso es mutuo. Ahora, este bicho no es grande, pero sabe defenderse, lo que significa que no quieres cruzarte con él. Su nombre es Escarabajo Errante. Un escarabajo totalmente negro parecido a un dermaptera levantará su abdomen y abrirá sus poderosas mandíbulas cuando se vea amenazado. Esta pose hace que parezca un escorpión. Y en este punto, es mejor retroceder. Si no lo haces, el insecto empezará a emitir mal olor y exudará un líquido desagradable de su boca para defenderse. Y si esto no te asusta, eventualmente te morderá. Lo cual es bastante doloroso, ¿sabes? Deja a la bestia en paz, ¿te parece? Las hormigas aterciopeladas no son hormigas en absoluto. Son una especie de avispas sin alas que se parecen mucho a las hormigas. Estos bichos no forman grandes colonias y suelen vivir solas, escondiéndose en la hierba alta. Este comportamiento les ha dado otro apodo, asesinas de vacas. Porque cuando alguna está pastando cerca, puede pisar uno de estos insectos y recibir una dolorosa mordida a cambio. Los humanos también son mordidos en ocasiones, en especial si caminan descalzos. Las multillidades caes son venenosas, pero este es menos potente que el de las abejas, así que no es realmente peligroso. Aún así, el dolor de una mordedura es intenso. Y si quieres aplastar al bicho, buena suerte. Tienen un caparazón inusualmente duro que los protege de otros insectos que pican, e incluso de los pájaros. Ahora, la oruga peluche o gato lanudo recibe su nombre de su aspecto peludo y difuso. Es como si fueran pequeños felinos voladores. Las polillas pueden ser lindas, pero sus orugas, como siempre, solo deben mirarse, no tocarse. A pesar de su aspecto aún más confuso, la oruga está cubierta de miles de espinas huecas que se desprenden de la espalda del bicho, al contacto e inyectan su veneno. ¿Y qué tipo de veneno? Las orugas del gato lanudo son las más venenosas de los Estados Unidos. Una picadura de este pequeño monstruo puede resultar en días e incluso semanas de malestar. Y si eres alérgico a ella, solo puedo desearte la mejor de las suertes.